Hola, 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 hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Bienvenidos a Econegocios, acá en Ecomedios, Lavaya al 900, nuevamente en el estudio. Ya lo vengo diciendo hace varios programas, un placer estar de nuevo acá en los estudios centrales de Ecomedios. Y ojo, y ojo que para diciembre, enero, Carlos, que está del otro lado de la cámara, no me va a dejar mentir. Se vienen grandes cambios, grandes cambios, grandes cambios. Pero bueno, por ahora es un adelanto. Hoy nos metemos en el mundo de los alimentos, hoy nos metemos con una empresa que seguramente conoces. Y si no la escuchaste hablar, estoy seguro que alguno de sus productos, sí, con el jamón, con el queso, en el picnic, en la salida con amigos, en algún cumpleaños, en algún lado lo has consumido. Así que nos metemos de lleno. Pero antes, agradecer a Omin por acompañarnos. Gracias a Ignacio Calderini y a todo el equipo por la compañía, por estar presente en esta tercera temporada. Aparte también saludar a Panacom, que también se suma acá al programa para sorprender a nuestros invitados. Y ojo que el invitado que tenemos hoy no se imagina las sorpresas que tenemos. Pero bueno, nada más, arranquemos. Me estoy viendo un poquito la camisa. Me da la sensación que me está quedando cada vez más chica la camisa. No sé si se está chicando. Bueno, la cuarentena empieza a hacer efecto y ahora que empezamos a salir más. Ah, bueno, en fin, ni hablar. Vamos a tener que cambiar el vestuario, me parece. Arrancamos, 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 Econegocios. Los voy a presentar a él. Se llama Leonardo Di Gregorio y es el gerente comercial de Baez Alimentos. Leonardo, ¿cómo te va? ¿Qué contás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos Cris? Bien, acá. Preocupado por la camisa, como te dije recién. Medio destruir. Se ve que le di lindo al Morphine en la cuarentena y ahora que salís a la calle, imagínate, entre casa siempre con la camisita, una remera, un jean, con la computadora y cuando empezás a vestirte de camisa, bueno, empezás a ver que los botones empiezan a explotar. No sé cómo estás vos por esos lados. Y estamos igual, estamos igual. Bueno, a ver, Baez Alimentos. Baez Alimentos, y ya lo dije en la presentación, estoy seguro que muchos de los que están viendo el programa, los que están escuchando, consumieron algunos de tus productos, pero estaría bueno que me digas vos, ¿qué es Baez Alimentos? Bueno, Baez Alimentos es una empresa, obviamente, del grupo de alimentos, especializada en la elaboración de fiambres y a través de otra unidad de negocio, tenemos también lo que es la venta de cerdo, de corte de cerdo fresco. Tenemos tres plantas en la actualidad y tenemos una amplia línea de productos. ¿Qué productos? ¿Qué marcas, por ejemplo? Y tenemos varias marcas que seguramente la habrán visto, por ejemplo, en los supermercados, tenemos El Familiar, tenemos Casa Pueblo, tenemos Baez, la línea Selecta Buquet, y el Jamón Crudo Sol del Pilar, que es uno de los más conocidos. Te dije, te dije que alguno de los productos que iba a mencionar, Leonardo, los consumiste en algún momento. A ver, Baez, es una empresa con mucha historia, ¿verdad, Leonardo? Sí, Baez desde el año 72. Del 72, ¿eh? ¡Guau! ¡Vaya años, eh! A ver, Leonardo, durante la cuarentena trabajaste mucho tiempo, seguramente. Habrás hecho mucho home office, pero también habrás ido a la empresa, porque el mundo de los fiambres es un producto esencial y seguramente trabajó toda esta cuarentena, ¿verdad? Seguro. Bueno, al principio de la cuarentena, como toda empresa, costó adaptarse, fue difícil los últimos días de marzo y abril, y luego, bueno, después que se dieron algunas condiciones como para seguir trabajando, y bueno, el rubro de la alimentación es un rubro esencial, así que trabajamos más fuerte que nunca. Después de tanto tiempo de trabajo, quiero hacerte, hagamos un jueguito, dos segundos. Si viene el número uno de Baez Alimentos y te dice, bueno, la verdad, muy pero muy bien, has laburado un montón, tómate tres, cuatro días de descanso, ¿dónde te irías? Alguna provincia del país, ¿dónde te irías a descansar tres, cuatro días? Está difícil, primero tendría que ver que me anime a moverme. Ya me muevo bastante con el trabajo, no sé si todavía están dadas las condiciones para hacer turismo, pero posiblemente Bariloche. Bariloche, bueno, ¿sabes por qué? Porque no va a ser ni hoy, ni mañana, ni pasado, tenés tiempo hasta junio del 2021. Te digo esto porque Fly Bondi, empresa que nos acompaña acá en el programa, te va a estar regalando un pasaje para dos personas para que te puedas dar una escapada, en este caso, a Bariloche, a disfrutar una día de descanso. Pero tiene un valor agregado esto, el pasaje tiene vencimiento en junio 2021. ¿Qué significa esto? Que lo vas a poder usar el año que viene sin ningún problema, cuando esté todo más tranquilo y cuando estén todos más relajados. Así que gentilece Fly Bondi este mismo para vos, Leonardo, para que puedas descansar un poquito. Muchas gracias. Otro datito más, a ver, ¿hace cuánto que no imprimís una foto? ¿Que no imprime una foto? Y del Día de la Madre, justo abrí un shopping y lo estrené yo imprimiendo una foto. Ah, hace poco, hace poco, bueno. ¿Sabés por qué te cuento esto? Sí, tuve la suerte, sé que no existía una más. Víctor García Rosas es el CEO de Fujifilm, ¿eh? Y ellos son especialistas con Instac Minionce, ¿no? La cámara super que sacaron hace poco que te saca la foto en el momento. Bueno, me dice que quiero que tus invitados inmortalicen momentos. Si inmortalizaste momentos en octubre, bueno, está bueno que inmortalices los momentos, las fotos que has sacado en estos días. Te va a regalar un voucher que te vamos a estar mandando por mail para que puedas imprimir fotos. Las que tenés en la computadora, las que tenés en el celular, las vas a mandar por mail y automáticamente te las van a estar enviando a tu casa sin que te muevas de ella. Bueno, agradecido. No, por favor, y eso recién empieza, recién empieza. Pero quiero que me digas, a ver, ¿qué hace el gerente comercial de Baez Alimentos? ¿Qué hace Leonardo Di Gregorio en la empresa? Bueno, en primer lugar, tengo a cargo el grupo de ventas. Son aproximadamente unos 32 vendedores repartidos en distintas provincias y, bueno, y algunos en más cantidad en lo que es Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y Provincia de Buenos Aires, donde hay más densidad poblacional. Bueno, eso como primera actividad. Y después, bueno, coordinar parte del trabajo de ventas, puertas dentro de la fábrica, para que todo salga como tiene que salir, para que el cliente reciba el producto tal cual lo pidió. También en lo que involucra la formación del precio, la construcción de las listas. Bueno, en general, del diseño de toda la política comercial, donde vamos a atajar. Y un poco de ventas directas también, algunas cadenas puntuales que las manejo yo. A ver, ¿es dura la competencia entre las empresas de fiambres? Es muy dura. Muchas marcas, ¿no? Es muy dura, sobre todo... ¿Cómo, perdón? Muchas marcas, ¿no? Es decir, hay una oferta muy grande. Hay una oferta muy grande y de calidades también diferentes. Hay fiambres de baja, mediana y alta calidad. Y muchas ofertas en los tres rubros. ¿Quién te compra más? ¿Quién es tu cliente? Está bien, son todos tus clientes, ¿no? El que consume el fiambre, yo, ¿no? Pero, ¿quién es tu cliente? El que tiene la granjita, el que te compra, el que se especializa 100% en fiambres. El retailer, ¿quién es el cliente fuerte de Baez? Depende de la zona. Ahí es donde te decía lo de la política, el diseño de la política comercial. Normalmente, los frigoríficos apuntamos a, por un lado, la cadena retail y, por otro lado, que no sean todos los casos, y, por otro lado, lo que es la cadena de distribuidores, que es la cuesta más grande donde lográs una cobertura en determinadas zonas. Hay algunas zonas donde no conseguís eso, entonces te ves obligado a recurrir a repartidores, digamos que son repartidores que son distribuidores más chicos, que te dan menos cobertura, y también recurrir a algún que otro cliente de otro rubro, por ejemplo, el rubro gastronómico, también es un rubro que también estamos presentes, o el rubro hotelero, que ahora está deprimido, pero que también está. Y ustedes... Muy variados, pero depende de esto de la política comercial, ¿no? Primero apuntamos a lograr acuerdos con distribuidores que nos representen una zona y eso nos dé cobertura. Eso es lo ideal. Si no se puede dar eso, bueno, apuntamos con otra alternativa que puede ser buscar repartidores zonales, alguna cadena de fiamberías, o a veces hay estos autoservicios. Es variado, el mix de clientes es muy variado. El fiambrero, a ver, un mito, ¿no? El fiambrero, ¿ganaguita? ¿Ganaguita? Viste que dice que el fiambrero... A ver, yo siempre digo, a ver, a mí me encanta el fiambre, ¿no? Y yo digo, un día me voy a poner un local de fiambres y aparte de vender voy a comer fiambres, porque así estoy, de comer tantos sanguchitos, sanguchitos, ¿no? Pero vi los fiambreros en el barrio, todos por 4x4, y me dicen, sí, nosotros compramos el jamón y lo estás vendiendo fraccionado, lo vendés de 100 gramos, 200 gramos. Bueno, ¿es mito o es como cualquier laburo? Hay que laburar, laburar si querés, obviamente, tener un ahorro, ¿no? Y es como todo, es como todo trabajo. Requiere mucho compromiso, perseverancia, sobre todo si es nuevo el negocio. Pero yo creo que es un buen negocio. La venta en general de alimentos es una buena oportunidad. Bueno, ya está. Cuando me retire el periodismo me voy a dedicar al fiambre y voy a empezar por los productos Baez. Jamón, queso, de todo. ¿Qué tiene? A ver, ¿qué tenemos de Baez? ¿Jamón? ¿Qué más? ¿Mortadela, salchichón? ¿Qué hay? Toda la línea, tenés toda la línea. Tenés una línea muy completa en jamón crudo, después tenés una línea muy completa en los que fiambres cocidos, empezando por un jamón natural, que bueno, ya lo has probado, pero es de primera, vale la pena decirlo. Después embutidos, tenemos productos secos como salamines, longanizas, panceta, vendemos mucha panceta también. Así que tenés una línea muy completa. La verdad que sí, ¿eh? Y te lo dije, te dije, te dije. Mirá, le cambié de cámara a Carlos sin avisarle. Te dije que iba a estar bueno el producto, ¿eh? Seguramente algo consumiste, seguro que sos fanático de los fiambres. Bueno, acá ahora le vamos a preguntar dónde los encontramos. Recién habló de distribuidores, habló también de pequeños negocios, pero a ver, seguramente deben estar en todas las zonas, ¿no? Están en todas las zonas, Leo. Sí, 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 Cris, pero perdón, una cosita antes. Dime. Dentro de la línea de productos, una cosa muy importante, tenemos productos reducidos en sodio. Ah, mirá. Y tenemos una línea de productos sin TAC. Ah. O sea, apto para filíacos, y eso es muy importante destacarlo porque hay una población grande de personas que sufren esta enfermedad, y nosotros tenemos una línea muy completa en ese sentido. Perfecto, mirá vos, ¿eh? ¿Cómo está compuesta la familia, Leo? Y tengo mi esposa y tres hijos. Tres hijos. Tres varones. Bueno, ¿sabés qué? Seguramente vos jugaste alguna vez a algún juego de mesa de Ruival, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Bueno, ¿sabés qué? Yo tengo ahora, después te vamos a estar pasando, te lo vamos a estar enviando a la empresa o a tu domicilio. Ruival, Carlos Ruival, director de Ruival Juegos de Mesa, Ruival Hermanos, te va a estar enviando el preso, uno de los juegos clásicos de Ruival para que juegues en familia, y también Gusanos. Gusanos, para que te des una idea ya, es similar al Valero, que jugábamos antes cuando éramos chicos, ¿viste el Valero? Bueno, Gusanos para que juegue con los pibes chicos también, para que puedas disfrutar, ¿eh? Y ¿sabés qué? También Fantoche, la empresa que hoy gerencia lo marketinero Claudio Messina, te va a estar regalando un kit de productos de Fantoche para que puedan compartir ahí toda la familia, para en la merienda, en el desayuno, en la galletita y demás. ¿Te parece? Me parece, muchas gracias, Cris. Muy amable. Quiero seguir hablando de Baez Alimentos, quiero que me digas a dónde apuntan, porque sé que se están, no digo reconvirtiendo porque no es el caso, pero sé que están apuntando muy fuerte a lo corporativo, sé que están moviéndose muy fuerte en redes sociales también, han hecho varios sorteos y tienen seguramente muchos, muchos objetivos de acá a fin de año. Si bien faltan dos meses, hay mucho por hacer todavía. ¿Pero te parece que en el segundo bloque hablemos de esto? Cómo no, por supuesto, a las órdenes. Dale, en un ratito volvemos con el segundo tiempo donde Leo te va a contar un poquito lo que se viene de Baez, las estrategias, las ideas que tienen a futuro y bueno, a ver qué nos recomiende, algunos fiambres para poder disfrutar el fin de semana con los amigos, ¿no? Ahora ya podemos salir un poquito, podemos comer algo en la plaza, podemos hacer alguna reunión entre amigos, bueno, nos va a recomendar alguno de los fiambres. En un ratito, no te vayas, no te vayas que ya volvemos con Econegocios. Y arranca, arranca el segundo tiempo de Econegocios, ¿eh? ¿Qué te parece el programa, eh? Me gusta, a mí me gusta, ¿eh? Y qué bueno me va a gustar, si me gusta Morphara, a mí me gusta el fiambre, el todo, me encanta, me encanta y bueno, lo tenemos a Leonardo Di Gregorio que va a seguir, va a contar, como lo dijimos antes, te va a contar qué objetivos tiene de acá los próximos meses, de la red comercial que nos estaba contando un poquito de sus alimentos libres de gluten y que ahora va a contar dónde los ubicamos en las provincias y bueno, un montón de cosas más que todavía faltan, ¿eh? Aguantamos, no te vayas, no te vayas. Leonardo, ¿estás ahí todavía? Cómo no, por supuesto. Bueno, a ver, contame, primero, ¿qué objetivos tiene BAE de acá a fin de año, no? Ya habíamos hablado que se ha metido muy fuerte en redes sociales, en lo corporativo y también en la red comercial que han crecido bastante en el interior. Sí, estamos haciendo un trabajo fuerte, vos sabés, en todo lo que es redes sociales, en general todo lo que es construcción de marca, lo que comúnmente se llama el branding, estamos mucho con eso. Objetivos, tenemos en el corto plazo, estamos lanzando una línea de fiambres feteados en origen, San Blister de 200 gramos, ya feteados acá en la fábrica, con una presentación muy linda y bueno, con la ventaja de que todo esto que te decía del público que es celíaco, tiene la posibilidad de consumir con la seguridad de que está fraccionado en origen, ¿no? Con la seguridad que corresponde, así que eso en el corto plazo es lo que se viene y vamos a estar muy fuerte en todos lados con seis productos, en un principio, todos en blister feteados de fábrica. Bueno, eso es una apuesta grande porque también es, vos sabés que todo eso es publicidad, es un packaging muy lindo que llega a todas las casas. Normalmente muchos fiambres no llegan a la casa, a la marca, porque uno va a la fiamblería, compra el fiambre que quiere, pero cuando llega a la casa se lo dan en un paquete envuelto y los que estén ahí en la reunión familiar, en el cumpleaños, no se enteran de qué se trata, así que es una apuesta muy grande también en materia de publicidad. Después, bueno, siempre potenciar es un objetivo, siempre hay algún lugar donde crecer, algún hueco donde meterse, así que de acá a fin de año esperamos, y más de acá a la fiesta, que es una tradición a los argentinos, la forma de comer que tenemos para la fiesta y para vivir el diciembre tan especial, poder llegar a cumplir con todos los clientes en todos los puntos del país, porque hoy prácticamente, como decía Cris, estamos llegando a toda la Argentina. Exactamente, guau, ¿eh? Y a ver, ¿te gustan los influencers a vos? ¿Estás con el tema de las redes? Están con las redes, pero ¿te gustan los influencers? ¿Suman para vos los influencers? Por supuesto, todos suman, todos suman. Aparte me parece muy interesante el trabajo que hacen. No todos los influencers, porque obviamente hay de todo, pero hay una parte que la verdad es muy interesante y muy admirable el trabajo que hacen. Realmente es un trabajo, ¿eh? Es verdad, ¿no? Es verdad, se ha convertido en un trabajo, como vos decís, ¿no? Los que están dedicados 100%, ¿no? Los que se toman ese tiempo para la producción, ¿verdad? Hoy creo que tus productos pueden encajar perfectamente con las recetas, ¿no? Con tipos de picadas, modos de picadas, como para sorprender. Hoy están de moda esos regalos de picadas también. Por supuesto. De hecho, bueno, ahí creo que tenés después una sorpresa ahí para anunciar de lo que estamos haciendo también. Pero, volviendo al tema de que muchos deben conocer nuestros productos, nosotros tenemos una historia muy grande de presencia en clientes gastronómicos de primera línea. Que entiendo que no los podemos nombrar a todos acá. Nómbrate algunos si querés. Nómbrate algunos. No, no, no. Una cuestión. No quiero olvidarme de nadie. Estaría mal. Pero hay muchas cadenas de restaurantes, elaboradores de panificados, sandwicherías y demás de primer nivel que utilizan nuestros productos y a veces el cliente no lo sabe y nos está consumiendo hace tiempo. Está bueno lo que contás, ¿no? Porque lo acabas de decir recién. Yo voy a la fiambrería, compro el fiambre, por lo general el que compro el fiambre, me lo llevo, voy a un restaurante, voy a una fiesta, como el fiambre, que seguramente es tuyo y tal vez no lo sé. No lo sé. Y el nuevo producto que saquen la verdad que está bueno porque es una buena manera de hacer publicidad, ¿no? Como vos lo dijiste recién. Mirá, estoy comiendo el producto de ustedes. Seguro. Seguro que sí. Y todo eso va construyendo también una fidelidad con el cliente. Claro. No quiere solamente el jamón cocido. Quiere el jamón cocido Baez o el jamón cocido Casa Pueblo. Eso es muy importante. Están apuntando en esta nueva etapa también en la reconstrucción de marca, como dijiste, de lo corporativo, ¿no? Estamos haciendo un ordenamiento en todo ese sentido, sí. Aparte, en muchas zonas estamos muy presentes en el canal gastronómico o en el canal industrial. Y, bueno, nos gustaría poder justificar también esa presencia en el cliente final, ¿no? Que el cliente final nos conozca y nos descubra en aquellos lugares donde no estamos. Me parece que es una muy buena idea, ¿eh? ¿Y qué tenés en mente vos para Baez en el 2021? ¿Cómo ves a Baez en el 2021? Bueno, seguir apuntando al tema publicidad. Mucha publicidad, mucho material gráfico, publicitario, digital también, con todas estas herramientas que tenemos. Seguir sumando el tema a las redes sociales. Estamos también rediseñando una página web mucho más didáctica, mucho más informativa, más dinámica. Me quedan pendientes de abrir dos zonas que no tengo en el norte, que espero en el 2021 tener, que son en la provincia de Formosa y Catamarca, que ahí es donde prácticamente no estamos y lo tengo pendiente. Y bueno, ya te digo, ahora en el corto plazo estamos trabajando mucho para estar, ahora que nos confirman que hay temporada de verano, estar presentes muy fuerte en la costa, tanto en el partido de la costa como en Mar del Plata. Tomando algunos paradores, haciendo publicidad en la ciudad. Vamos a estar muy fuertes con eso. Guau, entonces podemos decir que la gente que va a vacacionar el partido de la costa, seguramente va a poder disfrutar de alguna picadita de Baez, ya sea en algún restaurante, ya sea en la playa, ya sea con las promotoras, algo va a comer, algo va a disfrutar de Baez. Seguro que sí. Y de hecho, mirá, en temporada baja estamos yendo una vez por semana con camión propio, que son unos camiones muy lindos, toda una flota nueva que están ploteados. Bueno, vos los has visto con todos nuestros productos de las dos caras del camión. Estamos yendo en temporada baja una vez por semana a la costa, así que estimo que en plena temporada puedan ser dos o tres camiones semanales, lo cual también va a haber una circulación de vehículos totalmente ploteados por la empresa, por todas las inmediaciones de las playas y los lugares gastronómicos, ¿no? Bueno, vos que estás del otro lado, que estás viendo el programa, ya sabés que si te vas a partir de la costa, bueno, andá preparándote con la pancita, porque algo de Baez vas a estar consumiendo y si no, bueno, ya se viene el nuevo producto donde lo vas a poder comprar ya en el paquetito, como decimos en el barrio, listo para consumirlo en tu casa y para que mañana, si te gusta, digas, es el jamón de Baez. Y ahora, antes de despedirnos, Leo, quiero que me digas, ¿qué recomendarías para el fin de semana? A ver, para la picadita de amigos, a ver, ¿qué recomendamos? Arrancó el fútbol, ya podemos salir a la placita a picar algo, en el patio de casa podemos juntarnos respetando la distancia y los protocolos de hogareños. Bueno, Comer, ¿qué nos recomendás? Si hablás de fútbol, Cris, hablás de picada. Si hablás de fútbol, hablás de picada. Un buen salamín, a mi gusto, un picado grueso. Mirá. Un buen jamón natural y jamón crudo. ¡Wow, bomba! Sin duda, tres productos. ¡Bomba! Se me hace agua la boca, se me hace agua la boca, en fin. Ojo que, si te gusta también, tenemos una mortadela con pistacho de primera, que hay un público para eso, cada vez se está consumiendo más, la mortadela con pistacho. Es un fiambre selecto, que lo tenemos con la marca Buquet, en la presentación. Grande, digamos, para fiambrerías, pero también lo tenemos en presentación de 300 gramos, tipo familiar, que ya la van a empezar a ver en los supermercados y en distintos puntos de venta. ¿Con tinto, con blanco o con cerveza? ¿Con qué acompañamos? Y yo creo que hoy en día es con cerveza. Sí. Hoy es con cerveza. Bueno, vos sabés que Quilmes te va a estar mandando un six-pack de cervezas para que vos puedas acompañar la picada del fin de semana y puedas disfrutar, gracias a la gentileza de Quilmes, vas a estar disfrutando de una rica picada, que ya conoces, obviamente, esos productos, con un six-pack de Quilmes. Gracias, ¿eh? Ya está, está todo hecho. Estoy completo, Cris, para pasar el fin de semana. Listo, antes del viernes, antes del viernes, la semana que viene te lo estamos mandando para que ya lo tengas y puedas disfrutar, ¿eh? La última pregunta, ¿qué faltó decir y no te pregunté? No, prácticamente hemos hablado de todo. Yo creo que fue un año complicado, pero las crisis son oportunidades también. Uno se reinventa todo el tiempo. De hecho, este año, a mitad de año para acá, hemos tenido grandes satisfacciones. Hemos incluso incorporado muchos clientes nuevos. Mira. Así que, esperemos que el 2021 sea un gran año para todos, tanto a nivel salud, trabajo, la economía del país. Ojalá que podamos cumplir todas nuestras metas. Y ¿sabés qué? También te vas a llevar un espumante. Un espumante de bodega Sotano, también, para que brindes a fin de año. Y te acuerdes de Cris Solips y de Econegocios, ¿eh? Así que también te vamos a estar dando un espumante. Ya tengo todo anotado. Tranquilo que esto te llega todo. A la fábrica, a la empresa o a tu casa. Te va a llegar y vas a poder disfrutarlo. Yo me acuerdo, pero, obviamente, espero que no sea la primera entrevista. No, este es el principio. Este es el principio. Estas son varias. Este es el comienzo de varias entrevistas que vas a tener. Gracias, Cris. Muy amable. Te mando un abrazo y nos estaremos encontrando breve, cuando te mandemos los productos y, seguramente, junto con tu equipo, ¿no? Con tu equipo de trabajo, con Max Ortiz y demás, vamos a estar recibiendo materiales, vamos a estar contando las novedades y vamos a estar contactándonos también con la parte corporativa para que conozcan un poco más la cocina de lo que es Baez Alimentos. Te despido, Leonardo, y a vos también, que estás del otro lado. Gracias. Gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias por estar en esta tercera temporada de Econegocios. Todavía hay varios programas antes que termine el año. Así que, bueno, fue Leonardo de Gregorio, gerente comercial de Baez Alimentos, que te contó un poquito cómo se viene la empresa para los próximos meses, qué productos tiene y hasta te dejó consejos para que puedas disfrutar de una buena picada. Chau, hasta luego. Nos encontramos la semana que viene acá, en Ecomedios, en el grupo Ecomedios. Yo, desde el Estudio Central, en La Valle del 900. Chau, nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!